Bueno, ahí ya van a pasarlos a la moto, pasó la moto, va a la policía enseguida, ahí lo va persiguiendo. Ahí se quitan, porque la moto, ya viene la moto con que el man se estrella. Ahí viene la moto, ahí viene el estrellón. Ahí fue todo. Ahí se quitan, porque la moto, ya viene la moto con que el man se estrella. Ahí viene la moto, ahí viene el estrellón. Ahí fue todo. Bueno, ahí ya van a pasarlos a la moto, pasó la moto, va a la policía enseguida, ahí lo va persiguiendo. Ahí se quitan, porque la moto, ya viene la moto con que el man se estrella. Ahí viene la moto, ahí viene el estrellón. Ahí fue todo. Ahí fue todo. Ahí fue todo. Ahí fue todo, ya fue todo. Ahora hablamos del poderoso de la montaña, que recuerden ustedes, buena noticia en las últimas horas, por la salida.